Hola a todos, soy Gabriel García, director del departamento de Asma de ALAT. Y bueno, nada, primero quiero agradecerles por las descargas, toda esta cosa que nos tiene tan sorprendido a todos por la guía. La verdad es que la guía, cuando la construimos, la guía de Asma Grave, la construimos en base, pensando básicamente en la realidad latinoamericana. Y tener hoy más de 13.000 descargas, eso es sorprendente. Pero, ¿qué pasa? Una guía que uno descarga es un papel. Entonces, si uno no tiene forma de implementarla, calculamos que no tiene gran impacto. Por eso, quiero invitarlos al curso de ALAT de Asma Grave, que lo diseñamos y estamos trabajando junto con Luzán 5, que es una empresa española líder mundial en educación digital, donde en este curso están todos los contenidos de la guía, pero, más que nada, en esta cosa de mi vuelta entre nosotros. Si estoy vestido así, es porque nosotros vamos a trabajar con ustedes. O sea, los profesores y toda la gente que vamos a trabajar de este lado, vamos a trabajar a la par de ustedes. Entonces, creemos y estamos convencidos que durante este curso, todos los contenidos de la guía vamos a trabajar básicamente en una forma novedosa para nosotros, estas cosas de interactiva y a través de infografías y demás. Donde ustedes, como las personas que participen como alumnos, se van a sentir muy representadas y acompañadas. Y juntos, alumnos y profesores, vamos a ir aprendiendo entre todos. Así que, quiero invitarlos, quiero que participen, que formen parte, que no tengan miedo de participar. Y es una forma más que consideramos nosotros, el grupo de asma, de difundir la guía, que realmente es el objetivo nuestro. Es ayudar a ustedes y a todos los pacientes de Latinoamérica, básicamente a resolver un problema tan grande como el asma grave. Así que, bueno, los invito a participar y muchas gracias. Les mando un abrazo y los quiero mucho. Chao.